Muy bien, aquí estamos en la casa una vez más porque tiene aire y el edificio no tiene aire. Yo estaba en el edificio esta mañana y está bien caliente adentro. Entonces yo sé que no queremos estar sudando tanto por una hora, entonces aquí estamos. Muy bien, esta mañana voy a dar un breve resumen de lo que hicimos la semana pasada. Hablamos sobre Romanos 12, versículo 9, donde dice que debemos apegarnos a lo bueno. Hablamos sobre la palabra que se traduce aquí, apegarse o apegarse, es colao, y entonces si viene de cola, y este igual en el griego es pegamento, entonces obviamente nosotros todos entendemos esta palabra por cola loca. Entonces es algo, yo creo que todos tienen en su casa. Entonces Cristo, perdón, Pablo en Romanos 12, 9, dice que debemos apegarnos a lo bueno. ¿Recuerdan cuando el joven rico vino a Cristo y dijo, buen Rabí? Y Cristo dijo, hay uno bueno, es Dios. Entonces obviamente cuando hablamos de apegarnos a lo bueno, implica apegarnos a nuestro Dios. Entendemos en las escrituras que nos dicen que si amamos el mundo y sus cosas, que vamos a odiar a Dios. O si amamos a Dios, vamos a odiar el mundo. Entonces obviamente tenemos que despegarnos de esto y pegarnos a esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin el Espíritu Santo? Obviamente es imposible sin el Espíritu. Recuerden lo que Cristo dijo a sus discípulos después de haber hablado con el joven rico. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y entonces la única manera que podemos apegarnos a las cosas de las escrituras que nos está mostrando, como platicamos hace un ratito, sobre las doctrinas difíciles, es con el poder de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Cuando llegamos a Juan capítulo 15, los primeros 10 versículos nos hablan de qué es estar en Cristo. Cristo dice, si tú no permaneces en mí, no voy a permanecer en ti. Aparte de mí, tú no puedes hacer nada. Y sigue diciendo, pero si ustedes permanecen en mí, van a producir fruto en abundancia y éste da gloria a Dios. Entonces la única manera para poder poner en práctica las doctrinas difíciles que estamos estudiando, es estar en Cristo, pegarnos a lo bueno. Estas son las buenas cosas es lo bueno y es despegarnos de lo malo. ¿Qué es malo? Todo lo que es en contra de Cristo. Todo lo que es en contra de Dios. Y no estoy hablando solamente de hábitos y palabras, es personas también. La Biblia nos dice esto y platicamos a lo largo sobre esto la semana pasada. Entonces, cuando hablamos sobre pegarnos a lo bueno, implica que el discípulo va a andar como su maestro anduvo aquí en la tierra. La palabra discípulo viene de esta palabra de uno que sigue a su maestro. Entonces, si mi maestro va a la derecha, yo voy a la derecha. Si va a la izquierda, yo voy a la izquierda. Si toma tres pasos, voy a tomar tres pasos. Si se para, voy a pararme. Este es ser un discípulo, es como ser su sombra. Hago todo lo que hace él. ¿Sí? Y si él dijo algo, yo tengo que aceptar lo que dijo y ponerlo en práctica en mi propia vida. O no soy discípulo. Si queremos decir que somos discípulos de Cristo y no hacemos lo que Cristo hizo, no somos sus discípulos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante mirar estas doctrinas. Difíciles, ok. Pero a la misma vez, tenemos que madurar. Entonces, vamos a ir a 1 Juan 2, 1 al 6. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no peguen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Muy bien. Entonces, este es el punto que quiero examinar esta mañana, es andar como Él anduvo. Y la otra cosa es que en versículo 2, y voy a platicar a los barcos sobre esto esta mañana. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo quiero hablar sobre este versículo, porque este es tan importante cuando ustedes están platicando con otros. Y yo sé que están diciendo a la gente, mire, Dios no ama a todo el mundo, y Cristo no murió por todo el mundo. Y es muy probable que van a decir, pero dice que Cristo hizo todo por todo el mundo. Yo quiero hablar mucho sobre esta doctrina esta mañana. Cuando miramos en Juan 2.2, dice, y él es la palabra correcta, es propiciación. Propiciación. Es la palabra, propiciación. Y esta palabra, la definición de esta palabra, es acción agradable a Dios, con que se le mueve a misericordia. Entonces, Cristo es nuestro Cordero. El Cordero que fue entregado a Dios como sacrificio para los pecados de su pueblo. En el libro de Levítico, hay un montón de leyes sobre los sacrificios que uno debe de ofrecer. Y los sacerdotes ofrecieron un sacrificio no lo gasto a Dios para los pecados del pueblo. Fue un Cordero. Entonces, Cristo es nuestro Cordero. Fue a la cruz como sacrificio vivo para nosotros. Se sacrificó para los pecados de su pueblo. Él es nuestra propiciación. Es la acción agradable a Dios, que le mueve a misericordia. Entonces, cuando Cristo lo hizo, lo hizo para su gente. Ok. Este es donde entramos en versículo 2. Y dice, sino también por los de todo el mundo. Y vamos a examinar esto a profundo esta mañana. Porque yo no quiero que ustedes, cuando encuentren otra gente y están practicando desde la sana doctrina de las Escrituras, que ustedes se confunden cuando les dicen. Pero dice aquí en Juan, 1 de Juan 2.2, que es por los de todo el mundo. Esta es la doctrina común hoy en día de decir, Cristo murió por todo el mundo. Porque así dice en Juan 2.2. El problema es que si sacamos este versículo de Juan, entonces tenemos que echar un montón de otras cosas que Juan dijo. Por ejemplo, Juan 13.1. Si alguien puede leerlo. Se acercaba la fiesta de Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muy bien. Otra vez. Este es Juan. El mismo Juan escribió y dijo que Cristo murió por los suyos. Ok. Entonces, cuando llegamos a este de 1 de Juan 2.2 y dice todo el mundo. Tenemos que entender el concepto del mundo. Cuando nosotros hicimos los eventos en las Palapas, por ejemplo. Y había 500 personas en las Palapas y decimos, wow, todo el mundo vino. ¿Es verdad? Todo el mundo vino. No. Todo lo que es nuestro mundo en ese momento estaba en las Palapas. O cuando tuvimos este evento en el Estadio Revolución, cuando Montesi estaba aquí. Y decíamos, wow, todas las iglesias estaban presentes. No todas estaban presentes. Había 5,000 personas de las más de 100 iglesias aquí en esta ciudad que estaban presentes. Pero usamos estas palabras como forma de decir que había mucha gente. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos que entender lo que Juan dice en el contexto de no solamente un solo versículo. Es muy común hoy en día para los cristianos, bueno, según, que sacan un versículo y dicen, pero miren, dice esto aquí. Sí, ok, sí dice esto, pero vamos a verlo en el total de las Escrituras. Y entonces, vamos a Lucas 2, 1. Y vamos a ver que, voy a platicar un poco sobre la palabra cosmos, que es la palabra que tenemos aquí para el mundo. Es cosmos. 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 Lucas 2, 1. Al 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Muy bien. Entonces, usa la palabra todo el mundo en este versículo. ¿Nosotros creemos que este implica todos los habitantes del mundo o solamente los que vivían en este lugar? ¿Cómo lo entendemos? Los que vivían en este lugar. Exactamente. Los que vivían en este lugar. Pero usa la frase todo el mundo. Por eso quiero que ustedes empiecen a ver estas cosas en el contexto de las Escrituras, no fuera de contexto. Porque yo sé que vienen gente, cuando ustedes están platicando esto, y dicen, pero las Escrituras dicen, este versículo dice. ¿Ok? Entonces, en cuanto a todo el mundo, tenemos que entenderlo en su contexto. Aparte, en otros lugares, en Juan, y no los tengo a mano, pero Juan dice, si uno ama el mundo, no ama a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios puede amar lo que no ama a Él? Si me explico. ¿Cómo puede Cristo morir por todos? Cuando entendemos en las Escrituras, que hay muchos, y vamos a ver estos versículos, que no van a estar con Él. Y sabemos que no es por su propia decisión. Porque en Romanos 9, 16, nos dice que no es por el querer ni el hacer, sino por la misericordia de Dios. Yo puedo querer todo el día, pero si no es el plan de Dios, entonces no es para mí. Entonces, ¿está enseñando Juan aquí que todo el mundo se salvará? No. No enseña que todo el mundo se salvará. Porque en otros lugares, Juan dice que la salvación es únicamente para los creyentes. ¿Cómo que otros lugares? Muy fácil. Vamos a ver versículos 4 y 5 en el mismo pasaje aquí. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Muy bien. Y sabemos, Juan dijo en 1 Juan 5, 3, que es ágape, ágape es guardar los mandamientos de Dios. En Juan capítulo 14, capítulo 15, Cristo, Juan escribiendo lo que Cristo dijo, y Cristo dijo, ustedes son mis amigos si obedecen mis mandamientos. Y también dijo, ustedes también muestran su amor cuando ustedes guardan mis mandamientos. Y también dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, yo y mi Padre vamos a venir y habitar en ustedes. Entonces, miramos que aquí, como dice en versículo 4, que no estamos hablando de todo el mundo, porque hay los que dice, escucha bien lo que está diciendo aquí. El que dice que yo le he conocido. ¿Cuál? ¿A quién está hablando aquí? ¿O de quién? Personas que dicen, yo le he conocido. ¿Quién es el que ellos conocieron? ¿Sí me explico? Escuchen lo que dice Juan. El que dice, yo le he conocido. ¿Quién? ¿Quién conocieron? ¿Quién está? Ellos están diciendo que conocen a alguien. ¿Quién es? Cristo. Dios, sí. Está bien. Yo le he conocido. Yo le he conocido. Yo conozco a Cristo. Yo conozco a Dios. ¿Sí? ¿Cuál está diciendo? Hay gente que van a decir que conocen. Y miren lo que dice. Pero no guardan sus mandamientos. No están siguiendo su palabra. El tal es mentiroso. Mire, es muy común aquí, más aquí que allá en el otro lado. Es muy común aquí, por el catolicismo, que toda la gente dice, oh, yo conozco a Dios. Yo creo en Jesús. ¿Sí? Pero hay algo que les falta. Es guardar sus mandamientos. Y sabemos que guardar sus mandamientos no es posible sin el Espíritu Santo. De hecho, vamos a platicar sobre eso. Porque dice, y no hay verdad, verdad en él. ¿Ok? Porque es mentiroso. Entonces, ¿de qué estamos mirando? Bueno, vamos a ver también versículo 23 antes de seguir adelante. Versículo 23. En el mismo, primero de Juan 2. Porque aún en Juan, primero de Juan 2, miramos que Juan no quiere decir todo el mundo. Otra vez, las cosas en todo su contexto. Todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo, tiene también al padre. Muy bien. Entonces, Cristo no es propiciación para todo el mundo. Es propiciación para los que, como dice aquí, que confiesan al hijo. ¿Ok? Voy a platicar un poco sobre la palabra negar aquí. Porque es muy importante esta palabra negar. Pero primero vamos a ver Juan 17, 17. Volviendo atrás al versículo 4 y 5. Sé que estoy brincando de uno al otro, pero quiero mostrarles lo que está enseñándonos aquí en estos versículos. Voy a leer una vez más 2, 4. El que dice que yo le he conocido y no guarda sus mandamientos. Si guarda otra vez es la palabra terreo. Todos sabemos lo que es terreo. Es guardar sin cambio. ¿Qué quiere decir sin cambio? ¿Qué implica? Tal y como es. Sin cambiar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Unos dicen, no pues, solamente a Dios, que amamos a Dios y que amamos a nuestro vecino. Está bien. Si tú quieres usar estos, pero ¿qué es amor para Dios? Es guardar sus mandamientos. Es lo que Juan dice. ¿Sí? ¿Cuáles mandamientos? ¿Solamente amar a Dios y amar a nuestro vecino? Está bien. ¿Quién es mi vecino? Cristo lo dijo. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, llegamos a lo mismo, no importa cuál puerta entramos. ¿Sí? ¿Por cuál puerta? Entonces, tenemos que guardar sus mandamientos. Y sabemos que Dios dijo mucho más que solamente amarme a mí y amar a su vecino. Este es un resumen del total que encontramos en el libro de, bueno, los cinco libros de la ley. En el principio de las escrituras. Entonces, y dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Juan 17, 17. Santifico desde la verdad. Tu palabra es la verdad. Ok. Entonces, tenemos verdad. Verdad, verdad iguala su palabra. Ok. Entonces, su palabra es verdad. Aquí lo dijo. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Jesús. En este versículo. Jesús lo dijo. No, Ricardo. Estoy repitiendo lo que Cristo dijo. Ok. Entonces, vamos a aprender de Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ok. Tenemos la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es el Espíritu de Dios. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie es mi padre, sino por mí. Bien. Entonces, tenemos la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es el Espíritu de Dios. Y la verdad es el Hijo de Dios. Vamos a decir, pues, Yeshua. Más fácil de escribir. Es Yeshua. Entonces, vamos a volver a Juan, 1 de Juan, 2, 4. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y no hay verdad en él. Ok. Escucha bien. No hay verdad en él. La palabra de Dios, entonces, no está en él. El Espíritu no está en él. Y Yeshua no está en él. Él, entonces, no es salvo. Solamente porque una persona dice que conoce a Cristo no quiere decir que es salvo. Esta persona que no guarda su mandamiento no es salvo. La verdad, no tiene la verdad. Recuerden, ya lo miramos. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es el Espíritu de Dios. La verdad es Yeshua. Si la persona no tiene la verdad, no tiene ninguna de estas tres cosas. No es una persona salva. Entonces, ¿cuál está mostrándonos en estos versículos que Cristo es propiciación de los suyos? No de todo el mundo, como muchos quieren pensar. Porque Él está mostrándonos en el mismo capítulo aquí que no es verdad. En 4, 5 y versículo 23, perdón, voy a leer 23 una vez más para recordarnos. Porque vamos a ver una palabra en esto también. En 23, cualquiera que niega al hijo, este tal tampoco tiene al padre. Cualquiera que confiese al hijo, tiene también al padre. Entonces, yo quiero hablar sobre la palabra confesar y negar. La palabra negar, arneomai. Arneomai. La A, ustedes recuerden esto. Y la segunda parte, la raíz es reo. Entonces, tenemos A y reo juntos. A, lo hace contrario. Este es decir. Entonces, este es hablar en contrario. Hablar en contrario. Estar en contra. Es contradecir. Entonces, ¿cuál está diciéndonos? Que no con la palabra contradecimos solamente, sino con los hechos. Los que no guardan sus mandamientos andan en contra. Están contradiciendo. Están negando a Cristo. ¿Por qué? Si yo digo, yo soy discípulo de Cristo, pero mi maestro anda por allá. Y yo por aquí, estoy andando en contra de mi maestro. ¿Sí? Si mi maestro dice, yo vine para morir por mí, los míos. Y yo digo, no, él vino para morir para todo el mundo. Estoy andando en contra. Yo no puedo andar en contra y decir que soy su discípulo. Es imposible. Estas dos cosas no se juntan. ¿Sí me explico? Sí. Por eso esta doctrina es muy importante. Porque hay muchos que dicen, yo le conozco. Hay muchos que dicen, yo soy su discípulo. Pero no guardan sus mandamientos. No guardan las escrituras sin cambio. Cambian las cosas a su manera. ¿Cómo lo sé? ¿Cuántas denominaciones hay? Aquí en San Luis. Ni sé. Probablemente 50 al mínimo que yo conozco. Y cada una tiene su propia doctrina. Y muy diferente. Es por eso que cuando me junté con los pastores, dijeron, ok, vamos a olvidar todo lo demás y solamente decir que conocemos a Cristo y es suficiente. No. Exactamente. No. Ya me di cuenta, me doy cuenta de que yo estaba mal. Yo pensé lo mismo. Oh, no, pues Cristo murió por todo el mundo. Entonces, si tú crees que Cristo es el Señor, pues estamos bien. Y no es cierto. No es lo que dicen las escrituras. Juan aquí está diciendo en palabras, pues, a boca abierta, está avisándonos, hey, no es así. ¿Sí? Porque si ellos dicen, yo le conozco y no guardan sus malamientos, están negando a Cristo, están contra, diciendo el Maestro. Y son mentirosos. Y la verdad no está en él. Y ya hemos visto, la verdad es la palabra, la verdad es el Espíritu, la verdad es Yeshua. Y si la verdad no está en ellos, no tienen a Cristo en sus vidas. No son, no es gente salva. Entonces, este es negar. La otra palabra que miramos aquí en versículo 23 es confesar. Confesar es homo, logueo, lo hemos visto varias veces, logueo, perdón. Homo es igual o de mismo, logueo es palabra. ¿Ok? Somos de la misma palabra de Cristo. Hemos visto que la palabra negar es arneomai, es descontradecir. ¿Ok? Hay los que con sus acciones están contradiciendo a Cristo. Y hay los que tienen la misma palabra o igual palabra con Cristo. Estos están confesando a Cristo. ¿Qué es confesar a Cristo? Es usar mi boca como el mundo está muy acostumbrado de escuchar Romanos 8, 9. ¿Cuál es 8, 9? Ya se me olvidó. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y decimos, mire, solamente tienes que confesar esto con tu boca y tú vas a ser salvo. ¿Qué estamos haciendo? Engañando a la gente. Porque no es la verdad. No es la verdad. Cristo, Juan, mostrándonos aquí. Yo lo conozco. Pero su verdad no está en mí porque no guardo sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Es andar en la misma palabra con el Señor. Y si no estamos de la misma palabra, estamos contradiciendo. Y si estamos contradiciendo, la verdad no está en uno. Y si la verdad no está en uno, ¿qué quiere decir? No es salvo. Y si no es salvo, no quiere decir que nunca va a ser salvo. Pero por mientras, porque yo no puedo ver el futuro. Pero mientras que siguen negando, 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 yo tengo que despegarme de lo malo y apegarme a lo bueno. ¿Cuántas veces vamos para que ellos, antes de que decimos ya, Dios tiene que cambiar, o Dios tiene que ponerlo en el corazón. Yo no puedo decirles, mire, si tú vas una vez y niegan a Cristo, olvídalo. Tal vez tres veces, tal vez cuatro. Yo no sé. Pero por eso, cuando Cristo dijo, yo no hago nada, sino la voluntad de mi Padre. Podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos contactos mantenemos con gente? Porque, pues es que me hace sentir bien, es buena persona. Entonces, me pego a ellos cuando Dios está diciendo otra cosa. Si me explico. ¿Cuántas veces? Yo no sé. Pero de verdad, tenemos que preguntarnos. El problema es que no queremos preguntarnos esas preguntas. Padre, ¿con quién debo de pasar mi tiempo? ¿Debo de ir con mi familia? ¿Debo de ir con mis vecinos? ¿Debo de...? Cristo dijo, yo no voy con nadie si el Padre no me manda. Recuerden también, en el libro de Hechos, Pablo quería entrar en un lugar. Y el escrito dijo, no. Vas a otro lugar. ¿Estamos haciendo caso al Espíritu Santo o a la carne? Las que me caen bien. Son mis compas. Tenemos mucha diversión. Son buena gente. Bueno, la Biblia no dice que son buena gente, tampoco. Buena gente no existe. No existe. Entonces, cuando hablamos otra vez en el contexto de... Recuerden, el contexto de todo esto es madurar. ¿Sí? Estamos hablando de las acciones de los que están madurando. Que nosotros vamos a hacer algo que muestra que estamos madurando. Y en esto, llegamos a Romanos 12.9 y dice, nos despegamos de lo malo, aborrecemos el malo y nos pegamos a lo bueno. Y aquí Juan está definiendo esto para nosotros. Está mostrándonos que hay los que van a negar, contradecir, y hay los que van a tener la misma palabra. Como lo que él. Entonces, nosotros tenemos que hacer las preguntas difíciles. Ellos están contradiciendo con sus vidas, aunque con su palabra proclaman Cristo. Yo le conozco, pero no voy a guardar este malamiento, esta doctrina que dice que esto y otro que no me gusta. Entonces, la verdad no está en ti. Decir que estoy batallando con esta doctrina es muy diferente. Si me explico. Ah, es muy como hablamos la semana pasada. Este es muy difícil para mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne. Porque es difícil para el hombre bajar peso. La carne. ¿Sí? ¿O no? Todos, sí. Tú puedes preguntar a todos los que quieran. ¿Quieres una forma así? O una forma así. No, pues obviamente quiero bajar peso. ¿Qué estás haciendo para bajar peso? Nada. Porque es difícil. ¿Por qué? La carne tiene sus deseos. Sabemos lo bueno que debemos hacer y hacemos lo opuesto. ¿Sí? Y si el Espíritu no está obrando nosotros, arrastrándonos del mundo, es la única manera que vamos a tener la misma palabra con Cristo. Es la única manera. Entonces, si no estamos en la misma palabra con Él y somos de Cristo, tenemos que confesar a nuestros pecados, a nuestro Padre, quien es fiel y justo a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, perdóname porque de verdad yo quiero estar en acuerdo con mi Señor. Yo quiero andar como Él anduvo aquí en la tierra. Yo quiero madurar como un discípulo de Cristo. Mire, cuando esos discípulos andaban con Cristo en los tres años que Él estaba ministrando aquí en la tierra, hicieron un montón de fracasos. ¿Fracasaron mucho? Es obvio. Pedro, número uno, en fracasar. ¿Sí? ¿Pero qué pasó después? ¿Qué tipo de vida vivieron después? Cuando el Espíritu cayó sobre ellos. Desde ese momento y adelante, ¿qué hizo? Recuerda, unas tres noches anteriores, Pedro estaba negando a Cristo, Salió llorando amargamente. Unos días después, parado enfrente de una multitud de judíos, diciendo, ustedes crucificaron al Cristo. Tiene que arrepentirse. ¿Qué diferencia? ¿Cuál? ¿Qué hizo la diferencia entre Pedro aquí y Pedro aquí? Cayó el Espíritu sobre ellos. En el aposeto alto. Ya salieron con poder, pero no de su propio poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya Cristo habitaba en ellos en una forma diferente que antes de cuando el Espíritu vino. ¿Sí? Ya ellos tenían Cristo adentro, habitando, reinando en sus corazones. Por eso nosotros rechazamos la doctrina de un reino milenio de Cristo. Como muchos dicen de Apocalipsis, capítulo 20, creo que es uno al siete. Aquí dicen, no, pues Cristo va a reinar por mil años. Cuando Satanás está encadenado por los mil años, es cuando Cristo va a reinar en su gente. Aviso. Cristo ya está reinando en su gente. Desde el día de Pentecostés, cuando Cristo ascendió, y vino su Espíritu, empezaba a reinar en su iglesia. Ya tiene mil novecientos ochenta y siete, o depende en el calendario. Años reinando aquí en la tierra. ¿Dónde? Aquí. Él lo dijo. ¿No, Ricardo? Él lo dijo. Si yo hecha afuera, usaba la palabra demonio, esta es otra cosa, pero no creemos en demonios como espíritus fantasmas que pasan y nos entran y nos hacen hacer cosas. No. Demonios es el yo. El yo superior, según los que escribieron estas cosas hace cientos y cientos y cientos de años. Es que hoy en día hay una doctrina tan distorsionada y, pues, falsa. Y Cristo dijo, si yo hecha afuera el yo de ustedes, tu ego, tu orgullo, tu maldad, yo vengo para establecer mi reino en ti. Oh, aviso, Cristo está reinando en su gente. Entonces, no estamos esperando un mil años cuando Cristo viene para reinar, porque ya estamos en este reino. De hecho, es de esa parte. Kilioa. Es la palabra que se traduce en mil años, erróneamente, ¿ok? En estos de Apocalipsis 20. Esta palabra, recuerden, muchos me critican porque hablamos sobre el griego. Por ignorancia lo hacen, yo lo sé. Este cambia esta palabra. Este lo hace plural. Mil años, primeramente, no es plural. Es uno, un grupo, es uno. Los griegos, cuando miraron esto, lo miraron como uno, una cosa. Entonces, si somos parte de un ejército, y dice, vamos a dar cuenta, uno, qué ridículo. Obviamente hay uno, pero si somos 20, uno, dos, tres, si me explico, ¿ok? Esta palabra es plural, y se traduce miles años. Miles años. Desde que Cristo empezaba a reinar, ¿tenemos más de un mil años? Sí. Sí tenemos más de un mil años. Tenemos mil novecientos ochenta y tantos, no sé exactamente, porque dependen del calendario. Y entonces, este es andar de la misma palabra con el Señor. Por eso hablamos de estas doctrinas. Yo sé que es difícil, no lo niego. No estoy diciendo que este va a ser fácil. Hechos, el libro de Hechos, catorce, veintidós. Es necesario, que ustedes pasen por muchas tribulaciones, para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Esta batalla con la carne y el Espíritu. Romanos capítulo siete. Hay una gran batalla dentro de nosotros. Porque la carne y sus anhelos, pero el Espíritu diciendo no. No, no, no. Recuerden, platicamos sobre lo que Pablo dijo. Yo golpeo a mí mismo. No como uno que está peleando con el aire. No. No. Peleamos contra los deseos de la carne, porque sabemos que es lo mejor. Y la única razón que sabemos que es lo mejor, es porque el Espíritu habita en nosotros. ¿Sí me explico? No es porque yo, Ricardo, deseo pelear así. Yo no deseo pelear nada. No. Mi carne, más grande, más grande. Sí. Mi carne, como la carne de ustedes, ¿dónde quieren estar en el medio de días así en agosto? ¿Desean quedarse aquí? No, todos están pensando, encenada, está fresco, está más fresco. Quieren estar en otro lugar, porque la carne desea esto. Desea algo más fresco. Pero, ¿por qué estamos aquí? Aparte que no tenemos dinero. Aparte de Dios. Porque el Espíritu nos tiene aquí. ¿Sí? Y entonces, estamos aquí, hacemos, lo bueno que hacemos es porque el Espíritu habita en nosotros. La verdad está en nosotros. Cuando yo digo, yo le conozco, no es un dicho. Aquí en México, bien, bien común escuchar, si Dios quiere, este no es lo que quieren decir. Es un dicho no más. Dios te bendiga, es un dicho, lo dicen a todo el mundo. No, no tiene peso, no quiere decir nada. ¿Y cuál Dios? Me pregunto. Porque muchos aquí sirven a otro Dios, yo no quiero que su Dios me bendiga. Gracias. No, no lo quiero. Cuando volvemos al, en 1 de Juan 2, 3 y 4, este nos da la respuesta a lo que es negar, a Cristo. Versículo 3 dice, En esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Él que dice, yo le conozco, le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Aquí tenemos la persona en 3, homologueo, y en 4, arneoma. Juan está dándonos la respuesta en todo este pasaje, si lo leemos sin, sin solamente leerlo, si me explico. Tenemos que estudiar lo que Juan está diciendo en estos versículos. Y nos da la respuesta, y notamos que no andar en sus mandamientos es negar a Cristo. Entonces, no guardar estas cosas. Estos son supuestos creyentes que no creen las doctrinas sanas de las Escrituras, y Juan dice que la verdad no está en ellos. Ya miramos los versículos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a Juan 15, 26 al 27. Juan 15, 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien. Entonces, mirando que es el Espíritu que va a revelar a nosotros la verdad, la sana doctrina de las Escrituras, para ponernos en la misma palabra con el Señor Jesucristo. Es el Espíritu que lo hace. Vamos a Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. El Espíritu va a hacer lo mismo que Cristo dijo, yo solamente hago la voluntad de mi Padre. El Espíritu no va a hacer su propia voluntad. Va a hacer solamente lo que está oyendo del Padre. Y entonces, cuando nosotros, cuando hablamos de andar en misma palabra, es porque esta palabra viene directamente por el Espíritu de Dios, por Dios, por medio de su Espíritu, a nosotros. Y nos pone en acuerdo con Cristo. Por eso tiene que arrastrarnos, porque no queremos estar en acuerdo con Él. No queremos andar otra vez, hablando de la carne, la carne y sus deseos. Entonces, si la verdad no está en alguien, el Espíritu de Jehová no está en ellos, y si no tienen el Espíritu, no son salvos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se desaparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Muy bien. ¿Cómo entendemos todos aquí? ¿Todos los que estaban presentes en Jerusalén? No, obviamente. Obviamente. En el contexto, entendemos que todos son los que estaban presentes en el Aposentón. Es un grupo específico. Y es lo mismo cuando Juan habla. Está hablando de un grupo específico. Cuando dice que él es expiación, propiciación, o expiación para todo el mundo, no está diciendo que es cada individuo de todas las razas, desde el principio del tiempo hasta el fin del tiempo. Simplemente no es lo que se puede entender de este versículo en el contexto de toda la Biblia. Obviamente, si sacamos este versículo y decimos, mire lo que dice. Sí, estamos mirando esto cuando Dios escribió todo esto. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, todo el mundo habla de personas de cada etnos, que es cada color, raza, tribu, lengua y nación. Hay individuos en cada uno de estos que Dios está salvando. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Cuando hablamos de todo el mundo, en todo el mundo hay individuos, no todos los individuos. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden? Sí. Ok. Muy bien. Vamos al segundo de Juan 9 y 11. Al once. Cualquiera que se traiga y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Muy bien. Hemos visto estos versículos muchas veces. Muchas veces. Y noten que en versículo 9, cualquiera que se revela la palabra es parabaino. Parabaino. Y esta palabra se traduce ir contrario. Ir en contra. Ir en contra. Ok. O violar. Es ir en contra. Entonces, cualquiera que va en contra y no persevera, esta palabra lo hemos visto, viene de meno y es quedarse. Entonces, cualquiera que va, upomone y upomeno, cualquiera que se revela que va en contra y no se queda en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el que persevera, el que se queda en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Lo mismo que él dijo en 1 de Juan. Si tú dices que le conoces, pero andas en contra, no tienes la verdad. Y aquí él está diciendo exactamente lo mismo en otras palabras. Cualquiera que va en contra y no se queda en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene la verdad. La verdad no está en él. Pero el que se queda en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, alguno, esta palabra es tis y es cualquier persona, todos, todos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Difícil? ¿Sí? ¿Imposible? No. Es cuestión de aprender dos letras y juntar esas dos letras. N, O, no. ¿Sí? El mexicano es muy bueno para decir sí a todo cuando quiere decir no. ¿Sí? Tenemos que aprender no, no puedo, no puedo, no puedo, porque este es en contra de la doctrina de mi Señor. No puedo andar en contra o estoy en Arneoma o soy rebelde como dice aquí. Entonces, es difícil pero es necesario que lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Si nos juntamos con gente ajena, gente que no es de Dios, que trae otra doctrina, ustedes se van a confundir. Yo lo sé. Ay, pero, vinieron a mi casa y me mostraron un versículo en 1 de Juan 2.2 y dice todo el mundo y Ricardo está equivocado entonces. ¿Así? Bien fácil. O vienen los testigos con un versículo y no saben cómo responder y se quedan confundidos. O miran la película Dejado Atrás. Ay, pero en esta película dice que Cristo va a venir y va a llevar a su gente y va a ver siete años de tribulación y después viene a Cristo a morir, perdón, a morar en la tierra por mil años y después de esto y estoy confundido porque Ricardo está enseñando otra cosa. ¿Qué hago? ¿Sí me explico? Cuando dejamos entrar cosas, cuando dejamos lodo o tierra entrar en el agua limpia, se ensucia el agua. ¿Sí me explico? Tenemos que cuidarnos por eso Juan está diciendo, mire, si alguien viene en contra de lo que estamos aprendiendo, no darles la bienvenida. Entonces, no voy a tener amigos. No deben de ser sus amigos. ¿Sí me explico? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿No son los que hacen la voluntad de mi padre? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos llevar las escrituras? Lleva las escrituras. Di a la gente la verdad. Si aceptan la verdad, van a venir para aprender. Si rechazan la verdad, déjalos a Dios. Es su problema, no es mi problema. Yo no tengo que convencer a nadie que esta es la verdad. No es mi lugar. Es lugar para Dios. Pablo lo dijo. Uno echa la semilla, otro va a regar, pero es Dios que da el crecimiento. Cristo dijo a sus discípulos, cuando ustedes entran en una ciudad, buscan una casa donde hay un hijo de paz. ¿Qué piensan que quiere decir? Alguien que acepta las escrituras, acepta la verdad. Quédate en esta casa. No vas de casa en casa, en casa, en casa, en casa, en casa. Y si rechazan, limpia tus sandalias, bye. ¿Sí? Pero a nosotros nos gusta quedarnos y andar en casa, en casa, en casa, en casa, y no hacemos nada para la gloria de Dios. Andamos confundidos porque en una casa dicen una cosa, en otra casa dicen otra cosa, en otra casa dicen otra cosa, y salimos como, bueno, se me olvidó el propósito de venir. ¿Sí me explico? ¿Por qué estoy aquí? El camino, la cosa acerca del camino angosto es que es muy angosto. Entonces, no es muy difícil quedarme en este camino en el sentido de que no sé dónde termina. No sé dónde están los lados. ¿Cómo? Límites. Yo sé dónde están los límites. ¿Sí? Estábamos mirando un documental la otra noche, Alba y López y yo, sobre dos muchachos que tomaron una senda que empieza en la frontera con México y termina en la frontera de Canadá. Aparte de cuando había nieve, porque ahí tenían problemas, pero como no había nieve, la senda estaba bien marcada. nada más que tenían que caminar en ella. Y no estaba bien amplio, estaban angostas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, y ellos andaban hasta Canadá, dos mil seiscientos cincuenta millas, seis meses lo hicieron. Entonces, tenían que perseverar. Yo creo que es buena imagen de lo que nosotros estamos haciendo. Empezamos en el desierto y terminamos en un lugar bien hermoso, pero entre las dos cosas es difícil, es muy difícil. Hay montañas y hay valles. Hay nieve, hay roca, hay esto y hay otro, hay hambre, hay sed, pero cuando llegamos hay gloria. ¿Sí? Es una buena película o buena imagen de lo que estamos haciendo. Y entonces, cuando miramos estas cosas y miramos la doctrina sobre todo el mundo, tenemos que entenderlo en su contexto. Voy a seguir con esto la semana próxima. Por mientras, hay preguntas o comentarios o dudas. ¿Qué?